Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La exfiscal Nilia Ramos se presentó ante el Ministerio Público en el edificio anexo de Comayabuela para rendir su declaración sobre presuntos expedientes de investigaciones abiertas contra exfuncionarios. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, explicó que Ramos fue citada por la Fiscalía después de haber mencionado que tenía conocimiento sobre ciertos expedientes mientras trabajaba en el Ministerio Público. No se debe instrumentalizar una institución que según el 232 constitucional es para representar los intereses de la sociedad. Una vez que se instrumentaliza una institución como el Ministerio Público, yo creo que cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo puede andar hablando y dice eso que no se pruebe? ¿El expediente existe o no existe el expediente? Es que le vuelvo a reiterar y repito, el expediente existió, no era ella la encargada del fiscal del caso. ¿Cómo puede hablar de ella? El expediente lo vio, el expediente lo vio, ¿verdad? Estamos hablando más de una década, y todos sabemos que en el Ministerio Público hay jerarquías, hombre. No sé, no puedo decir si se perdió o no se perdió, porque en este sentido, ¿verdad?, es el Ministerio Público quien tiene que resolverlo. Lo más lógico, lo más congruente es que a la abogada de oficio se le debe dar seguridad. Y si no es posible la seguridad al interior de la República, pues crea lo que está abierta una ventana inclusive para buscar asilo político. Emilia Ramos, quien trabajó en el Ministerio Público entre 2007 y 2015, afirmó en declaraciones anteriores que durante su gestión había expedientes investigativos relacionados con figuras políticas y organizaciones criminales. Debido a estas afirmaciones, fue citada a comparecer ante la ATI. Tras su comparecencia, Ramos salió por la parte posterior del edificio del Ministerio Público y se le recomendó no brindar entrevistas a los medios. El abogado Fernando González, quien la acompañó durante la declaración, solicitó seguridad para Ramos y no descartó la posibilidad de pedir asilo político si no se le garantiza protección en el país. La abogada Anilia Ramos salió del Ministerio Público por la parte del sótano. Escuchamos esta... No puedo porque no se puede develar la información. El Ministerio Público tiene voceros, el Ministerio Público tiene personas que se encargan de lo que es la información y que pueden dar extractos de lo que pueda suceder. ¿Qué hay con la vida? Bueno, el abogado Fernando González, ven ustedes, sale corriendo en este momento después de dar declaraciones a los medios de comunicación. La abogada Anilia Ramos ha salido por la parte del sótano porque también ha expresado a los fiscales que le tomaron la declaración de que su vida corría peligro. También tenemos información, compañeros. Tuvo conocimiento de expedientes sobre algunos procesos investigativos y por eso se le citó para conocer esa información. La exfiscal fue interrogada por el mismo fiscal especial que está a cargo de citar a más de 30 personas mencionadas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. La investigación es... Compañeros, en estudio principal se ha dado pues un permiso especial a la abogada Anilia Ramos y se le ha recomendado de que no rinda declaraciones a los medios de comunicación. Y escuchen bien ustedes, han nombrado al abogado Fernando González para que pueda hablar y ella se le ha permitido salir por la parte del sótano. La ex primera dama, Ana García, negó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentre negociando con la Fiscalía de Estados Unidos para reducir su condena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Sin embargo, Ana García de Hernández desmintió estas afirmaciones aclarando que la solicitud de visado fue un proceso personal y no relacionado con ninguna negociación de su esposo. Desmiento completamente, no es cierto que mi esposo esté negociando. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. La ex primera dama, Ana García, desmiente completamente que no es cierto que su esposo esté negociando con la Fiscalía estadounidense. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. Y él siempre lo ha dicho y se mantiene firme en sus convicciones, declaró la ex primera dama. Según Ramos, el expresidente ya habría comenzado a recibir beneficios de su colaboración, como la posible obtención de visas para que la ex primera dama y sus hijas puedan visitarlo en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde se encuentra recluido. La aclaración de la precandidata del Partido Nacional surge luego que la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, asegurara que Hernández pretendía disminuir su condena hasta en 10 años, por lo que habría decidido convertirse en un colaborador para el gobierno de Estados Unidos. El expresidente ya está colaborando con la justicia norteamericana y ha comenzado a recibir beneficios, aunque no se han dado a conocer detalles específicos. Él siempre lo ha dicho, se mantiene firme en sus convicciones, afirmó García. Además, la ex primera dama recordó que hace unos meses ella dijo que después de la lectura del fallo en contra de su esposo, iban a hacer el proceso porque es un derecho de todos los privados de libertad. La ex primera dama destacó que el abogado defensor de Hernández, Renato Stabil, está trabajando en la preparación de un documento de apelación. Acuerdo a la exfiscal, otro de estos beneficios sería que la ex primera dama y sus hijas reciban visas por parte del gobierno estadounidense para visitar al exmandatario, que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La ex primera dama dice que ha alcanzado el beneficio para que pueda obtener la visa y visitar a su esposo ante tales declaraciones. La también política desmintió a Ramos y aclaró que realizó el proceso correspondiente para obtener el visado con el gobierno estadounidense y no se otorgaría por una negociación de su esposo. La exfiscal Nilia Ramos había sugerido que el expresidente Juan Orlando Hernández estaba colaborando con las autoridades estadounidenses para reducir su condena, convirtiéndose en informante. Asimismo, García informó que el abogado defensor de Juan, Renato Estabil, se encuentra preparando su documento de apelación y aseguró que pretenden demostrar irregularidades en el juicio donde el exgobernante fue encontrado culpable por conspirar para la importación de sustancias ilícitas al país norteamericano. Y en esta apelación, confiando en el abogado Renato Estabil, se está preparando ya su apelación con todos los argumentos que van a lograr demostrar varias situaciones irregulares que se dieron en el juicio, explicó la ex primera dama de candidata del Partido Nacional, Ana García. El objetivo, según García, es demostrar las irregularidades ocurridas durante el juicio, en el que el exmandatario fue declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Juan Orlando Hernández fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas.